Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, os voy a mostrar todos los juegos que han dado gratis en Playstation Plus durante toda la existencia de Playstation 4 desde sus inicios en 2013 en noviembre y este mes, sí, ya estamos en noviembre de 2020 en la cual hace ya 7 años Playstation 4 así que vamos a repasar todos los juegos que han dado de manera rápida la cantidad de juegos son 263 juegos, sí, nosotros lo tenemos desde el día 1 por el tema de jugar online y demás, porque nosotros en sí, los juegos a mí no me interesan los que te dan porque inmensa mayoría son juegos malos y si algún juego te gusta, pues compras y no tienes que pagar todos los meses por un servicio entonces supongamos que durante estos 7 años ha habido al principio, eran 50 euros, ahora son 60 pero con oferta lo podéis conseguir perfectamente por 35, 40 y como mucho, si está en oferta en 45 supongamos que está en 350 como muy caro, de medio serían 350 euros o bien si habéis cogido en oferta, pues serían unos 250 incluso hasta menos durante estos 7 años y bueno, son 263 juegos y vamos a repasar todo ello, ¿vale? de manera rápida mucho, como podéis ver aquí, son indie, vamos a concretamente hablar alguno de ellos por ejemplo, este es muy bueno, aunque parezca mentira, este es muy buen juego tenemos a No The War, a Nessia Collection, un juego de terror, hay de todo hay de deportes, hay de terror este también me sorprendió a Poteo, muy bueno, un juego indie muy bueno Assassin's Creed, tenemos solamente un Assassin's Creed, ¿vale? que es Freedom Cry tenemos, pues ya sabéis, Detroit Become Human Batman también juegazo Beyond Two Souls la colección de Bioshock, sí Blue World también lo dieron Borderlands, estos son muy buenos juegos otro juegazo indie Brew Force, sí, muy bueno Ballestor también, es muy buen juego y bueno, también tenemos toque de estrategia aquí, City Skyline Conan Exile este es el primer juego contract que dio justamente el primer año, en 2013 el primer mes y todo de Playstation Plus, sí este y un juego también de nave Darksider 2, Darksider 3 aquí podéis ver alguno de terror Deep Nation, este es un juego de Playstation 3 que también lo dio en Playstation Plus porque al principio daba juegos de Playstation Vita, Playstation 3 en Playstation 4 también había meses que daban hasta 7-8 juegos, ¿eh? ojo, atención de carreras también tenemos Deep Rally 2.0 aquí algunos que son patata, porquería ahí algunos que son porquería, sí muy malos, muy malos que han dado, son muy malos y bueno, seguimos bajando como este este es mareante ese juego de nave malísimo escape plan muy malo en general son muchos muchísimos muy malos tenemos aquí otro de estrategia de granja que se me tocó dos juegos de estrategia ya sabéis que hace un poquito dieron hace unos meses dos juegos de estrategia seguimos bajando como podéis ver aquí algunos seguimos de terror como el de Vienes 13 Fury Grujón una patata para mí una patata Guacamole este es un juego muy divertido sí de hecho se han jugado jugadores también muy 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 divertido me gusta mucho High Rain High una porquería este también muy bueno Heart Drivers muy buen juego este de nave también tenemos Infamous Second Song y su se puede decir DLC separado ¿vale? Freeze Light primero dieron el Freeze Light y después dieron el Infamous Second Song también son buenos juegos Jack House 3 muy buen juego también me gustó mucho Journey Killing for 2 bueno en fin vamos a ir bajando el 1 dentro de nada yo creo que caerá el 2 sí Wipeout también lo dieron estas son las ilustraciones ¿vale? pero también el juego viene más abajo Lumo Mad Max también me gustó mucho Mad Max me gustó mucho sí Magic 2 también muy buen juego Masira para mí me gusta una porquería Metal Gear pues tenemos aquí en Metal Gear el Ground y el Phantom Pan seguimos bajando algunos de aquí podéis ver de béisbol este juego de carrera malísimo ¿vale? esto es malo tenemos NBA tenemos el 16 2K16 2K20 ¿vale? han dado 2 NBA seguimos bajando porque hay muchísimo Nubla 2 una porquería 111 una porquería también seguimos bajando Auslat los juegos de terror el 1 y el 2 también lo dieron Overclock a ver Koki dieron el 1 y yo creo que también dentro de poco darán el 2 Fortnite también un buen juego dieron puff ¿vale? seguimos bajando este Rise of the Sun porquería vamos un juego de Playstation 1 que dieron malísimo Resident Evil ¿qué dieron? pues el primero ¿vale? el primero remaster del primero Rise of the Tomb Raider también muy bueno un buen juego como podéis ver han dado juegos malos este por ejemplo de limusina de llevar limusina malísimo un juego muy malo Shadow of Culasus este juego de nave de un pescado ahí malísimo ¿vale? seguimos bajando bajando Spelunky también muy bueno un juego de plataforma muy bueno The Star Wars dieron Battlefront 2 seguimos bajando seguimos bajando Steep hay aquí alguno este malísimo este es de terror uno de coche este sí está molón seguimos bajando porque hay muchísimo juego muchísimo sobre todo muchos indies otros que son patatas este Timothy Alien malísimo Torkel a mí no me gustó nada Titanfall 2 sí juegazo muy buen juego Transformers sí también muy buen juego me gustó mucho este sí lo he jugado bastante mucho que lo he probado y directamente lo he desinstalado ¿vale? esto es una especie de Tetris hasta cuatro jugadores Tropico 5 juego de estrategia seguimos bajando estamos para tres Velocity 2X está bien ¿vale? Wipeout aquí Collection el otro era la ilustración este es malísimo no me gusta malo malo el de arriba malo este no me gustó XCOM 2 juego de estrategia oportuno también muy bueno Zombie también me gustó me gustó está molón Yakuza aquí no sé no me he terminado de convencer porque está totalmente en ley y pasé del tema y estos son los juegos que tengo instalados también que dieron de Playstation Plus babón una porquería es una especie de clon de ya sabéis que es de Bomberman ¿por qué tengo estos tres juegos así? porque para mi es el que es pequeña y bueno pues estos juegos son los que se los pongo ¿no? El Fall Guy este lo dieron hace poquito Daylam también está bien Ghost Simulator también lo dieron Gauntlet un juego que la verdad que mola bastante también lo dieron Injustice el 1 la Tierra Media estos son más o menos recientes que todavía no han desinstalado los Sim 4 también dieron The Cut fueron también uno de los primeros juegos el segundo y tercer mes dieron este juego y está curioso pero bueno Ratchet & Clank también muy buen juego The Force Speed Payback Sonic 4 Sonic Mania en Sony es decir han dado 2 de Sonic Street Fighter 5 buen juego Vampyr Unshelter 4 también lo dieron también lo dieron muy buen juego sí muy buen juego y The Unish Fan este malísimo para mí el peor juego que han dado sí el peor y encima está en español y es el peor juego en blanco y negro una historia malísima sí malo 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 bueno chicos pues son todos estos juegos que han dado justamente en Playstation Plus 263 pero de aquí ojo aquí el truco porque si hemos visto aquí en Wipeout nos aparece justamente o en Bioshock Collection nos aparece dos iconos nos cuenta como dos con lo cual hay algunos juegos como pone ilustración y luego juegos aparte con lo cual hay un poquito de trampa vale Sonic hace una especie de trampa que no son 263 a lo menos son 250 quitando un poquito vale algunas trampitas o sea que sería reundando 250 juegos con lo cual son muchos juegos sí son muchos juegos y bueno la mayoría son patata muy malo por ejemplo este habéis visto alguno este de aquí este es malísimo en fin ahí este también me gustó en general la mayoría yo diría se salva solamente se salva un 30% lo demás para mí no me gusta nada y de ese 30% habré jugado 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 un 20% pero solamente como juego yo pues como hemos dicho online vale yo juego online y los juegos a mí en general no me termina de convencer que los que regalan hay veces que sí pero para que de todo un mes que sí tiene que pasar muchos que no por eso chicos todos estos son los juegos 263 hemos hecho un repaso total de toda la lista completa hasta la fecha de noviembre 2013 a noviembre 2020 pues nada chicos manitas arriba campanita y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima